Rubén, tomando un rico tereré. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está descansando o está preparado ya para la competencia? No, yo siempre estoy preparado, pero estoy descansando ahorita. ¿Será que ya tienen una estrategia del equipo amarillo para ganar esta semana? La estrategia siempre para mí ha sido ganar todas las pruebas, todas las noches. Es la mejor estrategia, mandar a todos los rojos a la banca y el equipo amarillo descansar. ¿Usted cree que tiene mujeres débiles en su equipo? No, yo creo que mujeres débiles no tenemos. Tenemos, quizá hay mujeres que no se lo toman tan en serio lo de la competencia. Yo he visto a competidoras buenas, por ejemplo, a Shelem. Es una competidora muy buena, pero últimamente no se ha tomado muy en serio la competencia. Practicando como siempre, pero la veo practicando sola. ¿Qué pasó? ¿Dónde están sus gladiadoras, las del equipo rojo? Las del equipo rojo, como lo dije ayer, están todas lesionadas, no pueden ni entrenar. Pero no hay ninguna otra roja entrenando aquí con usted, que es la tricampeona y que podría estar ayudándolas. Ahí está Jocelyn y ellas están entrenando allá por su lado. Yo estoy entrenando por el mío también. No se puede hacer estrategia con las competidoras que tengo, la verdad que están todas mal, no pueden competir. Y nada, lo más seguro es que se vaya una de ellas a banca y lo más seguro es que seamos las cuatro nominadas porque ellas no pueden competir. Pero igual y lo bueno es que cada una acá se salva, así que yo levanto las manos y que se salve quien pueda. Aquí faltan gladiadoras rojas, solo está Jocelyn y Pau. Sí, yo les dije a todos allá que hoy día vamos a entrenar. Otra chica entrena igual, pero en este momento creo que no les gusta el entrenamiento que hacemos. Jocelyn, ¿se está preparando con todo para esta nominación? Claro, hay que prepararse con todo, ya que se vende la nominación de mujeres, ¿no? Y no queremos otra roja que se vaya a la banca, así que echarle duro toda esta semana. Gladiadoras amarillas. Chicas, ¿dónde está el sol? Se están bronceando, se están preparando para la competencia, no las veo muy sudadas, creo que solo están relajadas. Bueno, sí estamos descansando un poquito porque, bueno, estamos muy cansadas por la... ¿Están descansando? ¿De qué? ¿Porque no fueron nominadas nunca? ¿Qué pasó, Achele? La verdad que yo vine a acompañarla a Elsa, la idea fue de Elsa estar aquí. Todavía estamos en hora de entrenamiento y hay algunas gladiadoras que se adelantaron un poquito para que veamos ahora. Mariela tomando un heladito, relajada, se va a maquillar, se va a peinar, pero no debería estar entrenando. Lo que pasa es que yo entreno temprano. ¿En la mañana? No, entreno en la mañana, igual entreno acá en el canal. Natalia, se está poniendo bella mucho tiempo antes de competir. Sí, estoy... ¿No debería estar entrenando a esta hora? Sí, debería estar entrenando, pero aún me duele un poco el brazo y desde el... Tengo un relax todavía de inicio, pero esta es una semana en la que gladiadoras ya compiten para no ser nominadas. Claro, pero lo que pasa es que sé que si entreno fuerte ahora, más tarde tengo que competir. Entonces, como ya días anteriores me había lastimado el brazo, creo que prefiero no... Creo que prefiero no... Mariela dice que nunca entrena, Natalia. ¿Qué le puedes responder? No sé, puede que ella no me vea. ¿Qué pasa con Mariela y Natalia? ¿Hay algo entre ustedes? ¿Son del mismo equipo? Ir a sentarse... En la cancha no cuenta como entrenamiento. Dice Natalia que algunos solo van y se sientan a la cancha. Sí, una de ellas es. Ella es una de ellas, por ejemplo. ¿Has visto los entrenamientos? No, ella asiste, va y mira, observa. Ah, mira y observa. Ajá. ¿Entrena? A veces unas dos vueltitas a la cancha no ponen cuenta como entrenamiento.